hola qué tal cómo están jocifer y estamos en disney heroes battle mode en esta ocasión la toma 2 de cómo cumplir este desafío semanal llamado un poco de magia dice mejor a seis objetos púrpura no mejorados en una calidad de cinco estrellas en una semana este nota importante es bueno dicen no mejorar entre comillas se refiere a un objeto con cero estrellas y cero puntos de mejora ahora vamos a eso las entre comillas estrellas se refiere a los puntos que tiene cada uno de los esos puntitos azules que tienen las insignias al mejorarlas a eso se refieren con estrellas bien aquí voy a tengo ya preparado a félix para completar este desafío debido a que ya había este avanzado algo había demostrado que por ejemplo vamos a poner este ejemplo esta judy hoops dice este que yo ya tengo cargados 16 puntos para este lo que es el disco de la primera vuelvo a decirlo entre comillas estrella para esta insignia este esta insignia no acuerdo cómo se llama no cuenta para el desafío de un poco de magia debido a que ya tiene puntos previamente registrados o cargados a esta insignia así que por lo que se debe hacer es y miren por ejemplo este tampoco cuenta lo que se debe hacer es mejorarla desde cero por ejemplo aquí aquí también estos dos también y así o sea tiene que ser desde cero nada de un puntito dos puntitos nada ok ok entonces para lo que es el ejemplo y complementarlo con el otro vídeo que ya había estado previamente grabado desde ayer pero pues problemas vamos a decirle dificultades técnicas borra el vídeo tonto tonto a ver entonces vamos a desafíos y como ven este también contó ahora vamos a completarlo ya lo que queda digo ya lo tenía preparadino por ahí y tenemos que el desafío está completo completo entonces para complementarlo ya lo dejo en el vídeo bueno en el momento aquí para que mi yo del pasado diga todo lo demás y se complemente y se quede registrado en el vídeo va a sonar raro pero en este vídeo me voy a despedir dos veces muy bien entonces por el momento sería todo yo soy Fer y nos vemos en la próxima recuerden el show debe continuar y este vídeo lo hice debido a que en el grupo de facebook y también en los de whatsapp este han tenido ciertas dudas de cómo completarlo así que si les gustó el vídeo pueden compartirlo pueden fomentar esta este vídeo para que pueda la gente que tenga ciertas dudas lo puedan completar muy bien sin más que decir nos vemos en la próxima hasta luego bye y continúa la parte 2 bien ya volvimos y siguen estando en 36 ok algo no me gusta aquí pero otro que tengo por que mejorará al máximo ahora este vamos a ver qué pasa aquí hay algo que huele muy mal y 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 bueno esto sí es un poco triste no mejorado se refiere a un objeto con cero estrellas y cero puntos de mejora no me digas pero si se me contó el de corra me contó el de tema pero qué digamos si y sí y las único entender Y es que necesidad. Alguien va a mandar una queja, perdón, porque esto está muy injusto, muy difícil. Porque vuelvo a lo mismo. A lo mejor alguien dice, voy empezando el juego y no me afecta, pero a los días estamos avanzados, porque estamos, así como yo, pues ganas de traerles algún video. Y es que también nos cuenta o no nos cuenta, y si se le han cuidado, les voy a mandar un mensaje. Oye, no me contó. Y ellos dirán, ni modo. Vamos a ver si contó. Ah, no se vale. Bueno. En pocas palabras, ya vimos cómo se mejora. Bien. Hay que tener, mejorar insignias desde cero. Nada de estrellas, entre comillas. Nada de puntos. O sea, desde cero. Ok. Y vamos a, de una vez, hacer este. Desafío máximo. Este se consigue pagando 900 gemas. Perdón, le va a ser 900 diamantes. Y están en, no sé si se puede ver aquí. Ver libros. Aquí, desafío máximo. Ciencia evolutiva. Evoluciona cinco héroes diferentes en un día. Vamos a decir, cinco héroes desde estrellas. Uno a cinco. Vamos a ver. Aquí tengo uno. Mérida. Tu héroe ha evolucionado. Muy bien, estas son las estadísticas. Segundo. Dash. Esta se me suena. Ahí va. Dos. Su héroe también ha evolucionado. Y vamos. Dos. Imagínense que no los cuentan. Ja, 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 ja. Tres. Increíble. Tu héroe también ha evolucionado. Vamos. Tres. Vamos con los fuertes. Cuatro. Eva. Nivel cinco. Oh, sí. Bueno, ha evolucionado. Bien, 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 bien. Y por último, y menos importante, Zully y Boo. Y listo. Y listo. Cinco estrellas. Increíble. También este héroe ha evolucionado. Nuevas estadísticas principales. Puntos de vida máximo. Subió once mil doscientos trece. Nada más. Hayo básico doscientos veintidós. Poder de habilidad doscientos cuarenta y cinco. Y el poder ochocientos setenta y uno. Muy bien. Vamos a ver. Ah, mire, este sí contó. Qué bonito, qué bonito. Pero sigo con ese malestar en el... Con el otro desafío. Bueno, por el momento sería todo. Déjenme en los comentarios si les sirve este video. Si les sirve, si también quieren fomentar la ayuda a todos, pues compartan también este video. Y pues yo se los agradecería mucho. Por mi parte, ya es todo. Yo soy Fer y nos vemos en la próxima. Recuerden, el show debe continuar. Hasta luego. Y debe continuar aunque no me cuenten esas insignias. Bye. Chau.